¡Hola! ¿Qué tal cracks? Bienvenidos a un nuevo video. El próximo año disfrutaremos del Mundial de Rusia 2018, viendo a las mejores selecciones en busca de la máxima gloria del fútbol, ganar una Copa del Mundo. Pero desafortunadamente, muchas figuras no lograron el objetivo con sus selecciones y no pudieron calificar, por lo cual no podremos disfrutar de su calidad. Es por eso que en este video te presento a 50 cracks que no jugarán el Mundial de Rusia 2018. Sin más que decir, ¡comenzamos! Martin Odegaard, mediocampista noruego, futura promesa del Real Madrid, quien ahora se encuentra prestado en el Jereven de la Liga de Holanda. Samir Jandanovic, portero esloveno, jugador y figura del Inter de Milán. Martin Sterkel, ex Liverpool, defensa eslovaco, actual jugador del Fenerbahce. Vedat Ibisevic, delantero bosnio y goleador del Jerta de Berlín en la Bundesliga. Aaron Ramsey, mediocampista galés, famoso por su maldición cuando mete gol, actual jugador del Arsenal. Darren Fletcher, mediocampista escocés, formado en el Manchester United, quien ahora juega en el Stoke City. Robin Van Persie, histórico delantero blandés, quien ahora juega con el Fenerbahce. Justo Villar, veterano portero paraguayo, quien ahora juega con el Nacional en la Liga de su país. Nuri Zahim, mediocampista turco, que ha jugado con el Liverpool y Real Madrid, pero ahora juega con el Borussia Dortmund. Charles Aránguiz, actual jugador del Bayern Leverkusen, gran mediocampista chileno. Peter Cech, portero checo, histórico del Chelsea, muy popular por su protección en la cabeza, ahora jugador del Arsenal. Joel Matip, defensa camerunés, que juega en la Premier League con el Liverpool. Salomón Rondón, figura de la selección venezolana y el fichaje más caro en su actual equipo, el West Bromwich. Tim Howard, histórico portero estadounidense, actual jugador del Colorado Rapids en la MLS. Mauricio Isla, mediocampista chileno, que tuvo un paso por la Juventus, actualmente juega en el Fenerbahce. Hakan Charanoglu, mediocampista turco, primer gran refuerzo del nuevo Milan. Felipe Caicedo, delantero ecuatoriano, con larga trayectoria en el fútbol europeo, ahora juega con la Lazio en la Serie A. Wesley Schneider, mediocampista holandés, excelente cobrador de tiros libres, su actual equipo es el Nice de la Liga de Francia. Esteban Jovetich, mediocampista montenegrino, recién llegado al Mónaco de la Liga de Francia. Derlis González, aún promesa del fútbol paraguayo, actualmente milita en el Dinamo de Kiev. Jasper Sillisen, gran portero holandés, suplente en el Barcelona. Andriy Armolenko, delantero ucraniano, recién fichaje del Borussia Dortmund. Arda Turan, mediocampista turco, figura con su selección, actual jugador del Barcelona. Scott Brown, veterano mediocampista escocés, quien ahora juega con el Celtic. Gary Medel, mediocampista chileno, ex figura del Inter de Milán, ahora juega con el Besiktas en la Liga de Turquía. Klim Dempsey, delantero estadounidense, histórico goleador con su selección, actual jugador del Searul Saunders en la MLS. Navi Keita, mediocampista guineano, figura y capitán del Red Bull Leipzig en la Bundesliga. Stefan Zavik, gran defensa montenegrino, quien desde el 2015 juega con el Atlético de Madrid. Vincent Abubakar, delantero camerunés, goleador del Porto. Deleiblin, defensor holandés, jugador del Manchester United en la Premier League. Wilker Fariñez, portero venezolano, gran figura de esta selección en las eliminatorias mundialistas, actual portero del Caracas Football Club. Oscar Romero, mediocampista paraguayo, recién llegado al Alavés de la Liga Española. Henrik Mkhitaryan, mediocampista y goleador armenio, actual figura del Manchester United. Mila Lempianic, mediocampista bosnio, uno de los mejores cobradores de tiros libres en todo el mundo, actual mediocampista de la Juventus. Arturo Vidal, figura del Bayern Múnich y también de la selección chilena. Gustavo Gómez, defensa paraguayo, que llegó al Milan en 2016. Antonio Valencia, lateral ecuatoriano, con más de 9 años en el Manchester United. David Alaba, defensa austriaco, titular indiscutible en la Bundesliga con el Bayern Múnich. Claudio Bravo, portero chileno, figura en las dos Copas Américas conseguidas con su selección. Ex Barcelona, ahora jugador del Manchester City. Michael Bradley, ya un histórico mediocampista estadounidense, con un paso en el fútbol europeo, actual jugador del Toronto en su país. Rijad Mares, mediocampista argelino, pieza clave en el histórico título de Leicester City en la Premier League, aún sigue jugando con este equipo. Christian Pulisic, el futuro de la selección estadounidense, actual jugador del Borussia Dortmund en la Bundesliga. Tomás Rincón, mediocampista venezolano, con un paso corto por la Juventus, ahora jugador del Torino. Marek Hamsik, futbolista eslovaco, figura y goleador del Napoli en la Serie A. Edin Seco, delantero bosnio, goleador la temporada pasada en la Serie A con la Roma. Jan Oblak, futbolista esloveno, portero titular indiscutible del Atlético de Madrid. Gareth Bale, el primer futbolista galés en la historia del Real Madrid, está por cumplir 5 años con este club. Arjen Robben, mediocampista holandés, con ya un largo camino por el fútbol europeo, pero aún sigue brillando con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Alexis Sánchez, capitán de la selección chilena y gran figura en la Premier League con el Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang, delantero gabonés, goleador la temporada pasada en la Bundesliga, sigue siendo jugador del Borussia Dortmund. A estos jugadorazos se les podrían sumar Paolo Guerrero, Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, entre otros, pero ellos aún tienen una posibilidad en el repechaje. Estos fueron 50 cracks que no jugarán el Mundial de Rusia 2018. Por favor, escriban acá abajo en los comentarios a cuáles de ellos van a extrañar más. Si les gustó este video, ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse al canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo al final junto a algunos videos sugeridos. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Gracias!